Bueno, pues muy buenos chicos, vamos a comentar un poco las noticias en el Barça porque hay temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, primero vamos a hablar de las palabras de Deco ayer, lo que pasa es que no me ha dado tiempo porque es que hay tantas cosas, ha pasado tantas cosas que no me ha dado tiempo a comentarlo y habló un poco sobre Araujo, ese rumor del Bayern, ese rumor de una posible venta y no y bueno, la verdad es que creo que ha estado bastante contundente, dice que el Bayern quiere a Ronald Araujo no estamos considerando venderlo, no está en venta, palabras de Deco contundente públicamente diciendo Araujo no está en venta, luego es verdad que de lo que se dice a lo que se hace, bueno, a ver, yo creo que el Barça no quiere venderlo o sea, creo que es algo evidente, creo que todo el mundo tiene que saberlo, que el Barça no quiere vender a Araujo bajo ningún concepto es un defensa muy top, top mundial, sería un error y evidentemente si el Barça en un caso lo vendes porque Araujo quiere salir, es decir, si Araujo pide salir, es bastante posible que el Barça diga ok, si tú te quieres ir, te hacemos el favor de, tú te vas, eso sí, tienes que traer el dinero pero el Barça, hay una cosa que está segura, no va a malvenderlo, es verdad que la situación que tenemos es la que es, pero no vamos a malvenderlo el Barça mínimo por Araujo, yo espero que 100 millones, mínimo 100 millones de euros dicen que el Bayern está dispuesto a una locura, pues que haga esa locura de momento, a Araujo le quedan dos años más aquí, tiene una cláusula de mil millones el Barça le ofrecerá la renovación y el Barça le ofrecerá un aumento de salario ¿será suficiente? pues ya se verá, pero de momento es nuestro, tiene contrato, está aquí y quien lo quiera que pague la cláusula, y si no que negocie, si no que diga a Araujo que se quiere ir pero Deco lo ha dejado muy claro, no está en venta es uno de los jugadores clave para el futuro del Barça, es lo que dice queremos que sea feliz, y eso se demuestra en el día a día, no hay nada de que hablar palabras de Deco, que como digo, creo que es muy interesante que sea tan contundente es muy interesante que sea tan contundente hacía falta este mensaje, ya que Araujo, y hay que decirlo, no lo fue cuando le preguntaron sobre los rumores y del Bayern, no fue contundente, no fue del todo contundente como se esperaba de él Deco sí, y la postura del club es esta jugador importante, jugador de futuro, no está a la venta ni más de menos, repito, si se va Araujo es porque él pide irse o porque la oferta es increíble pero increíble, ya os hablo de por encima de los 100 millones de euros si no, el Barça evidentemente no quiere venderlo si Araujo es de lo mejor que tenemos, de lo mejorcito por lo cual creo que hacía falta este mensaje desde el club no está en venta, así que bueno, el Bayern el Manchester, el que lo quiera, ya saben lo que hay ya saben lo que hay en fin, vamos a hablar de Calvin Phillips jugador que se rumoreaba que el Barça lo quería que Deco estaba intentando apretar por él pero finalmente se escapa, dicen que se va al West Ham de la Premier acuerdo de cesión acordado entre el City y también su club y por parte de los jugadores se va con una cláusula de opción de compra en junio es decir, se va cedido Calvin Phillips con opción de compra no sabemos la cantidad pero opción de compra dicen que las pruebas médicas reservadas para el miércoles es decir, para mañana por lo cual se termina este pequeño culebrón se termina, bueno, estos rumores de Calvin Phillips que repito, él se ofreció, él veía al Barça como una muy buena oportunidad el Barça también lo veía como una cesión interesante Deco estaba deseoso de tenerlo pero la situación es la que es no ha llegado el dinero que se esperaba no ha habido ninguna palanca no ha llegado el dinero de los inversores alemanes por lo cual al no tener dinero, al no tener margen no hemos podido ni traer a un centrocampista que es lo que deseaba Xavi Hernández Xavi pidió un centrocampista Xavi quería un fichaje pero no se pudo dar hoy es día 23 Xavi ha dicho que ya lo ve súper complicado que lo ve muy difícil muy difícil y evidentemente o hay un milagro en esta última semana o el Barça no fichará más que a Vitor Roque en este mercado invernal y bueno, este era un buen futbolista yo creo que como cedido podría ser interesante ya os dije que me dejaba un poco de dudas un poco que lo quieran echar así un poco de dudas lo poco que ha jugado un poco de dudas a veces que no ha sido del todo profesional aun así creo que cedido me parecía una opción interesante creo que cedido había riesgo cero y me parecía que hubiese sido un muy buen refuerzo muy buen refuerzo pero bueno, en fin se escapa, se escapó es lo que hay el tener la situación tan mala económicamente pues que no podemos fichar a nadie ni cedidos es una auténtica pena una auténtica lástima y vamos a hablar también de Cancelo y de Christensen porque tienen el alta médica mañana podrán jugar contra el Athletic de Bilbao mañana partidazo San Mames partido único Copa del Rey cuartos de final nos jugamos estar en una semifinal hay que ganar hay que darlo todo y por supuesto necesitamos a todos Cancelo una baja importante un futbolista que da desborde que da velocidad que da liderazgo está siendo un fichajazo impresionante luego atentos porque hay vídeo sobre él vídeo sobre él importante información importante y por supuesto ha dicho Xavi Arramez que tendrá minutos que no sabe si como titular pero que tendrá minutos yo creo que titular no lo sé pero no lo descartaría mañana con Alejandro Valde con Cancelo con Koundé y con Araujo bastante es bastante fácil quizás es un poco de riesgo el salir con dos laterales tan 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 ofensivos pero yo creo que es lo que va a salir mañana aunque supongo que dependerá un poco de las sensaciones que le vean y Christensen que también entra en la convocatoria tras las molestias en los últimos partidos también creo que es imprescindible me parece que es un jugador muy importante que está a un nivel impresionante que tiene un rendimiento espectacular mañana parece que también tendrá minutos por lo que dijo Xavi Hernández pero tampoco sabemos si será como titular o no como viene de molestias no sé yo pero bueno es posible que juegue Christensen con Araujo de centrales de lateral derecho me gustaría bastante eso o que vuelva a apostar por un canterán o un cubar sí pero lo que pasa es que en este partido con tanto ritmo tan intenso contra el Athletic en su campo no sé es bastante complicado mañana el 11 a ver qué sucede pero desde luego es una enorme noticia que recuperemos a dos jugadores porque ahora mismo hay mucha gente bueno y ahora a ver qué pasa y a ver dónde juegan a ver no es una mala noticia nunca es una gran noticia que recuperemos a Cancelo que para ver es un jugador que está teniendo un rendimiento espectacular y András Christensen más recursos es una enorme noticia en fin hasta aquí estas noticias que os parece lo de Cancelo que os parece lo de Christensen jugarán mañana si no como lo veis vosotros qué haríais vosotros que os parece lo de Calvin Phillips se escapa en fin una pena una pena que no podamos aspirar a ningún fichaje a día de hoy y Araujo que el Barça que Deko dice públicamente que no está en venta que quieren que sea feliz que esté bien que es un jugador de futuro y os digo que el Barça va siempre a ponerle el cartel de intransferible que no se vende en caso de que se vaya como digo será porque él pide irse si no el Barça no lo venderá en fin quiero saber vuestra opinión como lo veis que os parece ya sabéis apoyad este vídeo como siempre con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo